Ah, FEDME. Es cierto, somos una federación extraña. Solo competimos unos cuantos y para ello necesitamos estar federados y federadas. La tarjeta FEDME, por solo 11,95 euros más al año, te da entrada gratuita a varios eventos, cursos y descuentos en refugios y material diverso. Pero eso no es lo importante. Con nuestra cuota organizamos todas las competiciones nacionales que hacen que luego algunos y algunas lleguen a la alta competición. También dedicamos ese dinero para que las carreras sean sostenibles medioambientalmente, homologamos senderos, trabajamos por la salud y seguridad de los demás. Tenemos programas de inclusión, un plan de igualdad de oportunidades de la mujer, de deporte infantil, os queremos a todos en nuestra familia. También formamos a gente en nuestra escuela e investigamos científicamente participando en proyectos europeos para hacer que este mundo sea un poco mejor. Vamos a contracorriente de todo el mundo, somos valientes, aventureros y a veces un poco locos y nos crecemos en la adversidad. Somos solidarios y no competimos entre nosotros, competimos juntos. Nunca dejamos a nadie tirado y confiamos en todo el equipo. Nos van los retos y sobre todo nos encanta la vida. Y entre nosotros también somos muy diferentes. Pero estamos todos unidos por la montaña. Es nuestro hogar. Solicita tu tarjeta FEDME y ayúdanos a seguir siendo una federación extraña, a seguir siendo diferentes de los demás. Somos FEDME. Somos montaña.